¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Hoy estamos con esta bebé que, bueno, ya decidí que es la que voy a utilizar esta journal. Y bueno, hoy les traigo un poquito diferente la portada de septiembre porque me pidieron mucho que lo hicieran por Instagram, así que básicamente ya lo hicimos en un en vivo en Instagram. Si quieren ver cómo quedó el paso a paso, pueden encontrarlo en mi perfil, ahí se los dejé. Y es que en Instagram me pidieron mucho, pero ustedes saben, los que están acá en YouTube, que yo esto lo hago todos los meses. Pero quería como también complacerlos, así que bueno, les voy a compartir cómo nos quedó. Bueno, acá volví con lo que es el 2024, porque todavía estamos en 2024, así que como para hacer la continuación. Y decidí que esta, mi bebé, voy a dejarla como bullet journal. Y el que les había mostrado que compré en Toronto, en la papelería esa hermosa que les mostré, ese lo voy a dejar como para hacer mi journaling de día a día, porque como ahí escribo más cositas y esa es como más personal. Dije, bueno, voy a dejarla esa como para hacer journaling. Y acá entonces marqué solamente 20... Oiga, me faltó como mi nombre, ¿cierto? Voy a colocar acá mi nombre arribita. Sí, oiga, falta el... O abajo, no, arriba quedó como más espacio. Sí, obvio, no puede faltar el nombre. Diga, es que el nombre está en toda la journal, entonces... Mireya. A veces no me pongo el K, porque siento que la gente cree que yo me llamo Mireya K, con K. Y cuando estoy haciendo cosas como personales mías, como que lo hago con la C, como es mi nombre, Mireya Carolina. Entonces, o dejarlo, bueno, solo Mireya. Entonces, listo. Inicié con septiembre. Vi como aquí estoy en Pinterest y me pareció chévere, entonces acá así como unos dibujitos sencillos. Quise hacer algo muy tranqui, acá no me gustó que me quedo como pegado aquí, como que... Pero bueno. ¿Qué podría pasarle una mía por acá encima? ¿Será? No, bueno, ya sí. Entonces, esta es mi portada del mes de septiembre. Ah, hoy que estoy grabando este video, estamos a 3 de septiembre. Por eso también hice el envío, porque quería, pues, hacer mi portada y organizarme, empezar a hacer todo. Luego puse el calendario, que saben que no puede faltar. Acá coloqué algunas fechas, me falta, pues, ya llenarlos con mis datos. El calendario que les mostré, que siempre tengo de inicio de año, eso ya impreso, para que me quede más fácil. Luego coloqué las metas del mes. Me faltan algunas que debo analizar y ponerlas, pero no las hice en el envío, pues, porque son más personales. Entonces, acá van las metas. Luego hice el tracker de Jim. Lo hice bastante sencillo. Creo que alguna vez hice este bolso parecido. Y, ay, por favor, llenemos, porque claramente fuimos hoy. Entonces, digamos que acá ya coloqué... Acá ya coloqué los días de la semana, por lo que yo voy de lunes a viernes. Entonces, digamos que ya coloqué los días establecidos a los que voy a ir. Y la idea es llenar todo esto de color, como nos pasó en el mes pasado. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó mi journal de agosto. Acá coloqué mi top de libros de crecimiento personal. Ahorita los voy a hacer con ustedes en esta parte que va a quedar súper cute. Y luego les mostré un ejemplo de cómo yo hago mi journaling. Entonces, miren todo lo que yo gasto como escribiendo. Inicié como dando las gracias. Entonces, siempre, pues, agradezco. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias vida, gracias universo, al que tú le quieras agradecer. Luego empiezo a hacer algunas declaraciones de mi trabajo, de mi vida, de mis sentimientos, del dinero, etc. Y también manifiesto cosas como si ya hubieran pasado. Doy agradecimientos como si eso ya hubiera pasado. Entonces, por ejemplo, gracias Dios por el viaje a Miami y Nueva York. La pasamos increíble con Javier. Pues eso no ha pasado. Queremos que pasen. Te lo estoy agradeciendo para sentir que eso llega a mi vida. Gracias Dios por llegar a los 600 mil followers en Instagram. Todavía no hemos llegado, pero lo voy agradeciendo. Y también pueden hacer afirmaciones. Acá puse, soy una mujer segura de sí misma. Soy una mujer saludable. La cual hace ejercicio todos los días. Y bueno, lo terminé con este pequeño dibujo. Y oiga, siento que se ve tan lindo y tan chévere que es como estrenar cuernito nuevo. Así que bueno, lo que quiero hacer con ustedes es esta parte que no la hice en el en vivo. Porque se me ocurrió en el momento. Y miren esto tan cute. Imprimí en papel adecido fotográfico las portadas de los libros que ya me he leído. Ahí estoy feliz. Bueno, este de Evelyn Lugor me lo compré la semana pasada en la Feria del Libro. La primera me lo sigue leyendo, pero sé que me lo va a terminar rápido. Entonces lo imprimí para el espacio. Y coloqué unos, por ejemplo, ensayos sobre la ceguera que fue de los primeros libros de mi adolescencia que me encantó. Entonces también lo puse. Entonces la idea es recortar. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahora se lo puedo hacer con la guillotina también como para que quede más derecho, ¿cierto? ¿Será? Bueno, voy a recortar a unos laditos y traigo la mini guillotina. Y la idea es irlos pegando. Ay, no, me encanta. Porque ustedes saben que me encanta mucho leer. Y estoy súper, o sea, estoy amando esta nueva etapa de mi vida. Mire ya ejercitándose. Mire ya haciendo, leyendo. O sea, como que me encanta todo. Ay, será que lo corto hasta acá. Entonces, ya les voy a mostrar cómo queda. ¡Guau! Voy a conseguir como una más medianita para poder cortar estos vainas. Entonces. Bueno, creo que no quede torcido. ¡Guau! Me encanta. Y ahora cortémoslo por ahí. Bueno, lo que más me va a hacer es estar levantando estas cosas ahí. Pero siento que sí me queda quedar más derecho. Que sí lo corto con la tijera. Y bueno, esto lo hice en papel adhesivo y fotográfico para que se viera más brillante. Y queda algo súper bonito. Ahí no me cambió. Entonces, vean. Ya ahorita los voy a organizar. Ya les digo. Y de paso les comento un poquito de los libros. Bueno, ya tenemos listos nuestros papelitos. Voy a seccionar acá. Entonces, El Poder de las Palabras lo estoy terminando de leer. Si lo crees, lo creas. Me encantó. Hábitos Atómicos, obviamente. Uy, este me quedó más grande. El Poder de la Hora. Súper recomendado. Ensayo sobre la ceguera. Es una novela. Lo pondré acá. Juicio final de John Katzenbach. Bueno, me encantó también de suspenso. Las Mujeres que aman demasiado. Los Cuatro Acuerdos. Uy, no me voy a coger acá. Crónicas de la muerte anunciada de Gabo. Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Muy bueno. Romper el círculo. Obviamente. La chica del tren de Paula Hawkins. Muy bueno. También me gustó. Verity de Colin Hoover. Uy, también buenísimo. Deja de ser tú. Entonces, la idea, primero en estas sesiones de los de crecimiento personal. Entonces, vamos a organizar. La idea es que me quepan todos estos acá. Ya que los imprimí. Creo que este hábitos atómicos me quedó muy gordito. Así que vamos a recortarle un poco más. Y me tocó colocarle como este borde negro. Porque no encontré uno que no tuviera ese sin borde. Entonces, creo que acá todos son tan buenos. Este lo creas, lo creas. Lo voy a poner de primero. Me encantó. Este también de hábitos atómicos. Bueno, el poder de las palabras lo estoy terminando. Poder de la obra también súper bueno. Uy, esto me quedó más recortado. Deja de ser tú. Me encantó los cuatro cuerdos. Este. Y el poder de las palabras. Ay, no me voy a coger. Bueno, la idea era como poder colocar el nombre o algo. Pero creo que no me cabe. Así que va a tocar dejar este el poder de las palabras. Como para otra sección. O el de las mujeres que aman demasiado. No sé cuál de los dos. Sacar. O, ajá, puedo colocar este acá arriba. No sé si no quede muy apretujado. Entonces, vamos a empezar a despegarlos. Este me encantó. Lo voy a colocar de primero porque... Siento que fue un libro que pude leer rápido. ¡Ay, auxilio! Ay, Dios, Dios. Esto puede pasar. Estaba tapando la C. Listo. Pacheco, dame la C. Ay, no, hábitos atómicos. Voy a volver a recortarlo porque... Bueno, es que la portada era blanca. Este es de James Clear. Listo. Me lo voy a tocar así, pero voy a dejarlo acá abajo. Ahí se deja de ese tú. También me encantó. De Joy Dispensa. El poder de la hora. Uy, también estuvo buenísimo. El poder de las palabras también está muy bueno. Bueno, ya me falta poco. Lo voy a poner de una vez para que después no se me olvide porque me ha gustado muchísimo el libro. Me encanta cómo trabaja. Me encanta mucho de lo que habla como de los recuerdos, de cómo formamos las palabras, las frases, cómo vamos creando nuestras propias historias a partir de lo que recordamos de nuestra vida. Ay, sí me... Ay, sí entraron así. Bueno, Los Cuatro Cuartos es un clásico. También un libro fácil de leer. De este me encanta. No te tomes nada personal. Este de Marían Rojas de Zapé, una psiquiatra española. Buenísimo también. Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Da diferentes tips. Ay, no. ¿Esto qué pasó? Ay, ya lo iba dañando. Va a tocar echarle un poquito de polvón. Y las mujeres que aman demasiado. También está bonito. Cuento muchas historias de mujeres y empiezo a hablar como de todos los casos, de las situaciones. Así que voy a colocar el nombre del actor, pero ya está. Así que voy a colocar simplemente el año. Este lo leí este año. Este fue el año pasado. Este de este año. Este de este año, si no estoy mal. Uy, este es como 2023, 2024. Este es como el 2022, 2024 y 2023. Y algo así quedaría. Siento que se ve muy cute. Y ya me quedan para hacer otra sección. Donde voy a colocar como las novelas. Ay, me encantan. Pero hay como sección de suspenso que puede ser o drama como este de la chica del tren, el del juicio, el de Verity. Eso es más rela. Uy, este de crónicas fue bueno. Y uy, ensayo sobre la seguida también entraría aquí. Y ya se stealing. Y ya se dime. Bueno, voy a dejar estas dos páginas para ir pegando lo de las novelas. Entonces vamos a ir clasificándolas para irlas pegando. Voy a también imprimirlo acá y pegarlo, el de volver a empezar, también me leí el de ella de Aggie Love y el de Verity lo puse acá porque me pareció que era así tipo como suspenso en ciertos momentos. Entonces, bueno, y este es los siete maridos de Evelyn Lu, bueno, lo estoy leyendo. Vamos a poner aquí una vez, voy a dejar como el espacio acá para colocar la segunda parte y me encanta cómo se va viendo. Entonces nos hice acá también colocar como el año y que yo no me acuerdo, bueno, este año en inicio. Este fue este año. Uy, este fue hace rato, me tengo que mirar, este fue el año pasado. Ok, yo lo terminé. Este también me lo leí. Tengo que hacer un aproximado de este, pero yo creo que tenía... Y fue como en el 2000, ¿qué? De verdad, ya sé mucho, voy a ponerle por ahí 2000... Wow, por ahí 2012, si acaso. Y hace rato, Dios mío, hace 12 años. Y este también me lo leí hace rato. Bueno, voy a buscar la web, esta es donde mi mamá de pronto ahí puse la fecha. Este fue el año pasado. Y este de 2024. Sí, esa es una opción para hacerlo de los libros o colocar la clasificación. Puedo colocarles una estrellita con un color, mirando si me gustó de una zinc, colocarle como un color. Es otra opción que se puede hacer. O hacer alguna reseña. Lo importante acá es como que me quede ese registro. Si no tengo el libro a la mano, pues puedo mirar acá en el journal y decir, Ah, este me lo leí, de hacer alguna recomendación, si alguien me pregunta. Entonces me pareció fabuloso, me encantó esta idea. Voy a seguirlo haciendo y espero seguir llenando. Y otra cosa que también quiero hacer de los libros es como sacar, no sé si dejar como varios espacios. De como me gusta como coger como tips o frases o ideas que saco de los libros. También me gusta eso. En el libro anterior, o en la journal anterior, está acá. Yo saqué varias cosas que el otro día las estuve separando. Y al final ya como que se me desordenó todo. De varios de los libros. Bueno, acá como que dejé una, así, 12 reglas de la vida. Otro que me estaba leyendo. Es de hábitos atómicos, mis hábitos actuales. Oigan, miren mis hábitos, me despierto. Voy al baño, miro la hora en el cel. Comida patacón, hacer desayuno, leo un rato. Tener la cama, lavar los dientes, voy al estudio, me baño, trabajo, almuerzo, restaurar, edito, grabo, hacer comida, lavar los platos, ver el celular. ¡Wow! Acá no está metido como el ejercicio del año pasado. Bueno, eso fue el año pasado, sí. Bueno, hay cosas que han cambiado. Entonces como que tengo varias cosas como de los libros. Acá como que tengo otra separación. Si no estoy mal. El poder de las palabras. El que les mostré ahorita. Entonces no sé si hacer esto como en... Como acá. No sé si sacarlo en una sección y dejar varias páginas que sea de los libros. Y como recopilar todo para no tenerlo en como tantas journals separadas. Pero estoy feliz con el resultado. Voy a dejar esta cintita acá. Y díganme si la journal no tiene el mejor papel del mundo. Y bueno familia, así quedaría la portada del mes de septiembre. Por si quieren recrear septiembre para iniciar con su calendario, sus metas, qué actividades van a ser, propósitos, los trackers, cosas adicionales que pueden hacer en su bullet journal. El journal, recuerden como tal también escribir, lo pueden hacer acá en el bullet journal. Y agregar de aquí en adelante lo que ustedes deseen. Recuerden que también pueden planear semana a semana. Colocar semana 1 de septiembre e ir planeando como todo el trabajo, todo lo que tengan. Y si les encantaron nuestras bebés, saben que todo lo pueden conseguir en nuestra tienda. Acá les voy a dejar nuestra página. Y si les gustó este video, recuerden dejarle un like. Es la manera que ustedes me apoyan. Si ustedes les dejan like, hace que más personas lo puedan ver y me puedan apoyar. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Y nos vemos en uno próximo. Bye, bye.